Y mañana, mañana, hace la luz ya muy triste Porque tú te irás y no volverás Te acabas a mi lado Y mañana, mañana, ya será muy triste Porque soy el libro de amor Que vivíamos que yo Habrías despertado Y mañana, mañana, ya será muy triste Que tengas buena suerte desde mi amor Y mañana, mañana, ya será muy triste Porque tú te irás y ya no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será muy triste Y mañana, mañana, ya será muy triste Y 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 mañana, ya será muy triste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!